Será siempre uno de los duendes máximos del fútbol argentino que supo hacer escuela. Un maestro en el fino arte de dar y de hacer goles. Vivió los mejores años de River como hincha, jugador y técnico. El feo, como le decían, se hizo dueño del récord de campeonatos defendiendo los colores millonarios, como jugador, nueve veces, y como director técnico, seis. Se crió en Barrio Norte, a pocas cuadras del antiguo estadio de River. Jugó las inferiores en Barrio Parque Fobal Club, y a los 14 años se pasó a la sexta millonaria. El 18 de junio de 1939, en La Plata, se presentó oficialmente en la primera división, en el partido que River perdió 1 a 0 frente a Estudiantes. La huelga de los jugadores titulares lo había llevado a ese puesto. Luego de marcar siete goles en los diez partidos que jugó, se consagró como titular, y en 1940 firmó su primer contrato, dos mil pesos por el año de prima y trescientos por mes. En 1941 y 1942, fue uno de los artífices del River campeón. Había nacido La Máquina, tal como la recordaba Adolfo Pedarnera. La Máquina se le llama a Muñoz Moreno, el que habla, Labruna y Lustó. Pero teníamos el respaldo de Vagui, de Ramos, de Rodolfo y de Diácono, de jugadores de Enzudo Rodríguez, de Luis Ferraira. Entonces, de ahí que entiendo que algo injustamente se le puso la Máquina por los delanteros. Creo que La Máquina fue todo el equipo. River dio otra vuelta olímpica en 1945. En el 47, ya sin Pedarnera, se armó otro ataque incontenible. Reyes, Moreno, Di Stéfano, Labruna y Lustó. Otra vez campeones. En la década del 50, surgió una nueva línea de alto poder ofensivo. Bernaza, Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó. Con esa base y algunos cambios, el club concretó una hazaña que no volvería a repetirse en nuestro fútbol. Ganó cinco de los seis campeonatos que disputó entre el 52 y el 57. Labruna resultó una pieza fundamental. Una especie de brújula precisa y simple. De hecho, su carrera profesional se resume en números abrumadores. Jugó 514 partidos en primera división en 21 temporadas, marcando casi 300 goles. Vistió la camiseta argentina en 36 oportunidades entre 1942 y 1959, convirtiendo 17 goles. Con ella, se consagró campeón sudamericano en el 46 y en el 55 y participó en el Mundial de Suecia del 58. En la bombonera, siempre respetó una cábala infalible. Al entrar a la cancha, se tapaba la nariz. Le faltaba poco para cumplir sus 28 años de trayectoria cuando River le concedió el pase en blanco, marcándole la hora del adiós. Finalizó su carrera jugando en Chile, en Uruguay y dos partidos en Platense que estaban la primera vez. En ese club, fue donde a los 43 años comenzó su exitosa carrera como técnico. Y lo hizo desde el 61 al 64, con un doblete en el 63, como técnico de los Calamares los sábados y de River los domingos. Después, dirigió a Defensores de Belgrano, volvió a Núñez por tres temporadas más y en el 71 se fue otra vez para ser el técnico de Argentinos Juniors. Ese mismo año, al finalizar el Metropolitano, pasó a Rosario Central. Lo sacó campeón del Nacional y no solo consiguió su primer título como técnico, sino también que fue la primera vez que un equipo del interior conseguía semejante hazaña. Luego, dirigió a Lanús, a Chacarita, a Racing y a Talleres de Córdoba. En 1975 empezó su nuevo ciclo en River para devolverle la gloria. Vamos ganando puntos, ¿qué más podemos esperar? Que a lo mejor nos deslumbramos, que no le gustemos a mucha gente. Bueno, eso no me tiene sin cuidado porque yo tengo una misión, una que hay que cumplir. Los millonarios cargaban con 18 años de frustraciones y espera. La Bruna le regaló los dos títulos, el Metro y el Nacional. Volvió a ganar el título del Metropolitano en el 77 y en el 79 otra vez los dos campeonatos. En el 80 anticipó su despedida definitiva con el Metropolitano. Uno de los últimos gustos que se dio fue dirigir a su hijo Omar en la primera del club. Angelito murió el 19 de septiembre de 1983. Paradójicamente, River quería contratarlo nuevamente. Lo había echado sin misericordia en agosto del 81 para reemplazarlo por Di Stéfano. Un golpe que le costó superar. Se fue a talleres de Córdoba y empezó el 83 como técnico de Argentinos Juniors. Allí armó un equipo que al año de su muerte salió campeón. Lo velaron en la cancha de básquet del Estadio Monumental con una bandera de River cubriéndolo. Algo lógico porque el club era su vida. Fue el famoso 10 de la máquina, el célebre goleador, el gran técnico, el escudo de River. Omar Labruna, gracias por haber venido y cuánta historia tiene esta corbata y esta camiseta. Sí, por supuesto. Le agradezco yo por la invitación. Y como estamos viendo en las imágenes, esta camiseta es la última del campeonato de River del año 57 que él lució. Que salió campeón. Que salió campeón. Y después vino esa época donde no se daban las cosas como para que River logra un campeonato. Y a partir del año 55 le obsequiaron esta corbata y como él tenía siempre la manera de manejarse con cábalas y demás, la empezó a usar, empezaron los campeonatos y no se las quitó nunca más. ¿Y le fue bien con la corbata como con la camiseta? Sí, no tengas dudas porque en el 75 se lograron los dos títulos después de 18 años que la institución no los lograba. Y a partir de ahí creo que fueron años brillantes para River Play. Y él era como que lo festejaba de partida doble porque al haber pasado por otras instituciones veía que no era lo mismo como lo disfrutaba en su River. Omar, ¿y qué recuerdos te traen a vos cuando ves la camiseta o cuando ves la corbata? Porque vos lo disfrutaste también como técnico. Sí, imborrable porque imagínate que la familia Labruna prácticamente tanto mi hermano como yo nacimos en River, crecimos ahí y ahora que me toca estar trabajando en esta institución donde yo también crecí como jugador y ahora estando de técnico alterno con Ramón me da la posibilidad de festejar en doble partida todo porque permanentemente lo recuerdo a él y sé lo que él disfrutaba y lo que vivía las emociones en River Play y uno que lo vivió de tan chico y todo lo disfruta de doble manera. ¿Y cómo era la familia Labruna? La familia Labruna siempre fue muy futbolera mi madre lo conoció a mi padre a los 16 años vos fijate en un baile de carnaval en River Play ahí se conocieron y bueno mi hermano también hizo todas las inferiores en el club llegó a debutar en primera y bueno después tuvo la desgracia de encontrar esa enfermedad y bueno continué yo también a los 10 años en las inferiores llegué a jugar en primera y ahora tengo la suerte de estar trabajando ahí y mi hijo también que está jugando en inferiores así que creo que la cadena Labruna continúa. ¿Y qué pensás que diría tu papá hoy viéndote ayudante de campo ahí en River de Ramón Díaz? Yo creo que no daría una mano en muchas cosas nos tiraría de las orejas porque Ramón y yo compartíamos la habitación entre el 79 entre el 78 y el 80 cuando Ramón debutó en primera los dos éramos compañeros de habitación de ese gran plantel que tenía River Play y éramos los más chicos de ese plantel y el viejo siempre con nosotros nos tenía bastante cortito pero yo creo que ahora estaría muy feliz porque sabe que Ramón y yo nos iniciamos en River crecimos ahí estaría feliz por los éxitos y creo que también nos recomendaría algunas cosas como para manejarnos porque él lo vivió mucho y tenía gran experiencia y sabía manejar diferentes momentos. ¿Cómo crees que vivió él la década del 80 como técnico lejos de River y quizás con un golpe que él no se esperaba que es que lo reemplazaran? Sí, muy mal muy mal porque él del 75 a fin del 80 había logrado 6 títulos que no es nada fácil y aparte se dio en un momento que él no esperaba pero bueno él no se prestó algunos cambios que la institución quería hacer él tenía un carácter una forma de manejarse entonces frontal sí, no tengas dudas no tengas dudas en eso y bueno aceptó eso y tuvo que dar un paso al costado porque en ese momento se quería marginar a tres jugadores que a él le había dado mucho al club JJ Merlo y Alonso y él no lo no lo permitía y bueno prefirió en ese momento dar un paso al costado el club incorporó a otro técnico y gracias a Dios se fue por la puerta grande por donde siempre él entró ¿no hizo reproches? Sí, los reproches lo tenía pero la intimidad no lo hizo hacia afuera porque él sabía que estaba defraudado por algunos personajes de ahí adentro de hecho él la muerte lo sorprendió realmente era una operación de vesícula le estaban por dar el alta estaba a punto de volver a River sí porque estaba en Argentinos Junior donde había hecho una gran campaña pero a fin de año había elecciones en River Plate y ya tenía prácticamente avanzada ya la vinculación otra vez a la institución con un con una agrupación que se iba a presentar y que fue el doctor Santilli donde ganó en ese momento las elecciones y ya tenía todo acordado para volver a su River ¿y qué cosas lo emocionaban más a él? de sus recuerdos como técnico y como jugador siempre jugar contra boca eso era una cosa que lo vivía era una semana especial era una semana distinta sí sí porque bueno él vos fijate que ahí lo marcan siempre les tuvo la suerte de hacer goles y bueno y la gente de boca mira lo que te digo que fuera del campo de juego cuando deambulaba por la calle le decían angelitos sos un grande todo lástima que tenés la banda pegada a la piel y bueno él estaba muy identificado con River gracias por haber venido a recordarlo Omar Labruna gracias por haber venido no el agradecido soy yo y por haber pasado un momento tan lindo porque son momentos de recuerdo momentos pasados pero que siguen presentes en la historia del replay entonces eso permanentemente uno lo emociona muchas gracias gracias a ustedes nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 18 recuérdelo tenemos dos horas intensas para vivir la década del 80 hasta el sábado que fue que fue un momento tan lindo un momento tan lindo Gracias.